En la ansiedad y aflicción encuentro la paz que solo dudas De la injusticia me librarás Encuentro la fuerza que solo dudas Conmigo estás, no temeré, yo venceré Dios de sustento, mi provisión Sacias mi vida con tu amor Mi torre fuerte, mi protector Eres tú, solo tú En la ansiedad y aflicción Encuentro la paz que solo dudas De la injusticia me librarás Encuentro la fuerza que solo dudas Conmigo estás, no temeré, yo venceré Dios de sustento, mi provisión Sacias mi vida con tu amor Mi torre fuerte, mi protector Eres tú, solo tú Dios de sustento, mi provisión Dios de sustento, mi provisión Sacias mi vida con tu amor Mi torre fuerte, mi protector Eres tú, solo tú Solo, solo, solo tú Solo, solo, solo tú Solo, solo tú Dios de sustento, mi provisión Dios de sustento, mi provisión Dios de sustento, mi provisión Mi provisión, sacias mi vida con tu amor Mi torre fuerte, mi protector Mi torre fuerte, mi protector Eres tú, solo tú Solo, solo tú Dios de sustento, mi protector Dios de sustento, mi provisión Dios de sustento, mi provisión Sacias mi vida con tu amor Dios de sustento, mi provisión Eres tú, solo tú Solo tú Solo tú